estos sitios facilitan que se reúnan niñas niños y adolescentes con sus familias no somos conscientes del peligro de otras personas que observan engañan y acechan a niñas niños y adolescentes directamente o por el ciberespacio invitamos a padres y cuidadores a estar alerta y vigilantes tabio unido contra el abuso sexual sexting grooming turismo sexual inducción a la prostitución pornografía en niñas niños y adolescentes